El bypass tudonoileal en una anastomosis es una técnica útil como cirugía primaria y versátil como cirugía de revisión o cirugía secundaria. Tiene ventajas como es el realizar la anastomosis en el momento más delicado de la cirugía en una zona no previamente tocada y además convertir una cirugía normalmente restrictiva en una cirugía malabsortiva, con lo cual sus resultados van a ser mejores de los esperados con otro tipo de técnicas.